antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de twitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos vamos a ver con el opening de hanme su nombre de verdad así que nada empezó con el opinión este de las brujas y demás pero qué buen inicio de capítulo qué buen inicio de capítulo no empezamos aquí no es con el opinión que aún queda el capítulo tenemos y continuamos con el capítulo ahora sí el tercero vamos a ver qué tal está es aimer? es la voz de aimer? ahí no, están las imágenes de la pibu no, creo que no es aimer si, qué más? imágenes aleman y es tranquila Se ven buenas peleas La seguida ya hay ritmo Las dos siatros Está bien, está bien La seguida ya está está como mate y hasta aquí como tal como como determinar y hasta aquí como tal y obviamente ha sido normal pero aquí no ven más explosivo porque esto es mucho de peda y además pero no es una opinión más que todo trágico porque representa creo que está bien quiero comentar es un buen tiempo que representa bien lo que es para hacer esta nieve porque el principio nos presenta un poco la niña que es cruel es cruel te muestra aquí como tal como muere y como no no se contiene un segundo mostrar de que el pendejo de anime es cruel y te va a poder trajo en muchos puntos así que nada como tal para mí una opinión que representa bien anime no una canción que va a que diga más del año pero para mí un 717 también la animación de estado normal y está comentando un 7 para mí después seguramente suba la siguiente parte de viendo el ending pero así como tal hasta aquí y continuamos con el capítulo ahora sí como tal ya terminó el capítulo un buen capítulo de rap y nada vamos a ver no es el enin a ver qué tal estás esto subiera junto con el opening un buen capítulo mejor que la próxima parte no es el 5p que no tiene. 1,000 un buen capítulo un buen capítulo eisiga que más 1,000 1,000 un buen vieja un buen 1,000 la pluma representa mucho en este anime es buen Eddie la voz me recuerda, pero no puedo ahora asociarlo, suena bastante la voz bueno, también el Eddie bueno, ahí te aguanta la voz, y en este caso hasta aquí no? simplemente si, es esto, ya estamos hasta aquí como tal, el ending, hasta bueno, me ha gustado más que el opening, no se que pasa últimamente no se son mis gustos, pero me gusta más todo el ending que estoy viendo hasta ahora, sinceramente me gusta más todo el ending que estamos viendo, de todo el anime que estamos viendo, de todos prácticamente todos, pero estamos como tal, y nada, finalmente ha sido una reventada, lineal y todo eso un simple bonito ahí, de chill y demás, pero me ha gustado como tal, como lo ha cantado, simple perfectivo, un clásico, un clásico, así como tal, para mí una nota de este, si el opening me dio un 70 para mí, este es un 7.5, 7.5 tirando para 8, 8, 8, 1, 8, que no, que sea bueno también, que estaban un segundo uno, me ha gustado más, que sea para animación simplemente porque siempre no hay más, para mí no es el frameless, no hay más verdad, para mí no hay más